... Buenas noches. La clínica Imanaco, Grupo Quirón Salud. En presencia de sus familiares y con su plena autorización, se permite informar que los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Eusebio Rincón Valencia, han fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencia a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados y a sus seguidores de todo el planeta. Nunca habrá forma de expresarles lo que se siente. Perder a uno de nuestros pacientes, quien quiera que sea ese paciente. Les pedimos a todos, por favor, hacer honor y enaltecer la vida de Freddy Eusebio. Por todas las alegrías que nos brindó, por todo lo que nos hizo vibrar, muchísimas veces, desde muchos rincones de este planeta. Gracias a su maravilloso despliegue de vida y su maravilloso despliegue deportivo. Hagamos honor a su vida, como lo merece Freddy Eusebio. Buenas noches. Vamos a pedir un aplauso para Freddy Eusebio, por favor. Vamos a pedir un aplauso para Freddy Eusebio. Por Freddy Rincón, le damos un aplauso aquí de su familia, de sus hijos. Están sacando el parte fatídico del deceso de Freddy Rincón. No nos dijeron a qué horas, pero aquí estaban sus hijos, los dos hijos del futbolista Sebastián Rincón y el otro, Freddy, que lleva el mismo nombre de Freddy Eusebio Rincón. Se hicieron presentes aquí con el director de la clínica Imbanaco. Ha fallecido Freddy Rincón en la noticia a esta hora de la noche. Ha fallecido Freddy Eusebio Rincón exactamente. 11.36 minutos en la noche, que se ha dado la noticia trágica, una noticia triste para el pueblo colombiano. La pérdida de Freddy Eusebio Rincón, jugador que le dio muchas glorias, muchas alegrías al deporte colombiano, al fútbol. Comenzando por Italia 90, el Mundial de Estados Unidos 94, equipos como el América de Cali, en Santa Fe, donde inició. Y equipos brasileños como Palmeiras, el Corinthians, equipos también como el Real Madrid, en Nápoles, donde Freddy militó. Triste noticia, se da hoy, aquí en la clínica Imbanaco de la ciudad de Cali, de la muerte de Freddy Eusebio Rincón Valencia. Hace 55 años nos deja Freddy, dejando un legado grande, un legado bastante amplio, de los mejores futbolistas que ha dado, que ha parido esta tierra colombiana. Freddy Eusebio Rincón Valencia, pase su tumba de Freddy, pase la tumba de Freddy, que Dios le dé el descanso eterno. Ha muerto Freddy Rincón, nos han dado la noticia sobre las 11 y 36 del deceso, de la muerte de Freddy Rincón, para todos los seguidores de la banda deportiva, en su Facebook, en su fanpage y todas sus redes sociales. Ha muerto Freddy Rincón, acá en la clínica Imbanaco, noticia dada por el director de la clínica, sobre las 11 y 36 minutos de la noche. Esa es la noticia para toda noticia triste, noticias que no le gusta dar, pero le toca darlas. La muerte de Rincón, que luchó contra, de aprenderse, de aferrarse a la vida por varios días, pero al final no pudo Freddy. Se nos fue Freddy, se fue Freddy Rincón, a las 11 y 36 minutos, nos han dado la noticia, el doctor Quintero, director de la clínica Imbanaco, aquí en la ciudad de Cali. Se nos fue Freddy Eusebio Rincón Valencia, que Dios le dé el descanso eterno.